Sí chicos, sí, después de un largo mes de farmeo, tres seasons de PvP sufriendo con el x2 de RPs, un cooperativo complicadísimo, hoy ha llegado el día de traerlo. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Y como estáis viendo hoy en pantalla chicos ha llegado ya por fin el día de traer al Ultra Goku Super Saiyan full maxeado de estrellas y full sol boosteado Por fin hoy el PvP nos ha dado lo que necesitábamos para poder traerlo en el canal Y como estáis viendo en pantalla ya tengo a Goku Ultra a 14 estrellas además de tenerlo full sol boosteado Vamos a probarlo en PvP, vamos a ver que tan loco es este personaje y vamos a llevarlo con Barudoko Y vamos a llevarlo con el Goku del puño Elgrin y si en alguna partida lo necesitamos llevaremos al Goku Angry Así que esto será nuestro equipito para hoy. Chicos, mucho hype, vamos allá a ver que tan loco es este Goku full maxeado Here we go Primera partida, Future y contra ese Trunks Zenkai 7 que puede ser un rival muy duro Uf, esperemos que no nos haga muchos estragos este Trunks Vale, un bebé ahí Hacemos a Goku Ultra y conseguimos darle, así que vamos para allá Tenemos los críticos, así que vamos a aprovechar Tío, a contracolor, what the fuck A contracolor, lol Mira, 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 de tres cartas le hemos quitado a un Zenkai 7 O sea, madre mía Ah, ahí me he retrasado un poco Eh, bueno Fijaros el daño que nos hace Trunks Por eso os digo que tenemos que intentar que no nos pegue al Goku Ultra sea como sea Jolín el combo, madre mía Vale, cambiamos a Bardock Estoy moviéndome para un lado Vale Muy bien Vamos para allá Vamos a volver a meter al Goku Ultra Y Kuze Vale, no están saltando los críticos Este es un daño normal Ahora han saltado los críticos Madre mía, cuando saltan los críticos Qué locura es esta, por favor Vale Se va afuera el Vegeta-sama Vamos a por él Probablemente nos meta al Trunks No nos meta a Trunks Guay Este Goku pues no hemos pegado apenas con él Así que el daño suyo de De Special Move ha sido prácticamente nulo Y ahora hay que ir Ostras Iba a decir, hay que ir con cuidado Para que no nos quiten al Bardock Bueno, vale Ok Hemos ido con cuidado Y no se ha ido bien Tenemos el Rising Rush Pero en el momento Lo vamos a guardar No estamos necesitados de gastar el Rising Rush Uf Se ha tirado para atrás ¿Cómo? WTF ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Se ha rayado el juego Muy bien Vale, otro Blast Qué guapo Qué guapo Qué guapo los Dokavakis Con este Con este Goku, eh Están guapísimos Muy bien Vamos allá Vamos a lanzarle el Strike Lanzaremos Main Ability Y lanzamos La Ultimate Skill Vamos a ver cuánto daño puede hacer, eh Ya os digo que puede ser una locura O puede decepcionar ¿Será capaz de matarlo? Mucho Hostia, un millón seiscientos mil de daño, eh Un millón seiscientos mil de daño a contracolor Eso es bastante, esa, ¿vale? He pulsado sin querer el... Este ha sido fallo mío, eh He pulsado sin querer el Special Move Qué feo Vale Eh... Quizás Strike Puede ser que un Strike Madre mía, el Trunks De Test Blast, ¿sabes? Vale Muy bien Vale Conseguimos cazar a este Trunks Así que simplemente nos queda ahora Black Vale Y esto prácticamente lo tenemos hecho, eh Lo tenemos muy ganado Porque tenemos ahora la cartita verde con el Goku Ultra Que esto es... Asegurarnos La win Así que bueno Primera partida con el Goku Ultra Bastante bien La verdad es que bastante bien Muy buen daño Muy buen daño Más daño del que esperaba Y al... Al Trunks Jolín Le hemos hecho muchísimo daño Porque es un personaje que es a contracolor Y encima es un Tenkai 7 Con una muy buena defensa Eh... Buen daño Buen daño Buen daño Vamos a... A por otra partida más A ver qué pasa Bueno Androides Me lleva dos amarillos Así que... Un poquito Jugársela contra este Goku Ultra Así que vamos a ver este Goku Ultra Qué daño pueda llegar a hacer, ¿no? Muy bien Ahí fue aquí Cuidado con que no nos cambie 18 velozmente Vale El problema es ese, ¿no? Que no nos meta 18 velozmente Y nos quita enseguida al... A este Goku Porque es que este Goku realmente es importante Para poder acabar con 21 Así que... Lo importante sería... Eso Cuidado ahí Nos ataca de primeras Vamos a meter al Ultra Para que nos tanquee un poco No podremos aprovechar ahora Los críticos que pueda... Farmear Pero... Bueno Vamos Ataca, 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 ataca Muy bien Vamos a cambiar a Bardock Necesitaba los críticos suyos Así que... De momento Pues tendremos que esperar un poco Metemos ahora al... Goku del puño Lanzamos Main Ability Vamos a lanzar otro Strike Y ahora sí que vamos a lanzar el... El Special Move A ver qué daño puede llegar a hacer ¡Uf! Poquísimo, ¿eh? Poquísimo daño Vale Cuidadín con eso Vamos a hacer otros Taps Necesito hacer otros Taps Así que... ¡Ustras! Los Taps... Los Taps con... Con críticos Increíble Madre mía El daño, cuidado, ¿eh? Increíble Joder, el daño contra color De verdad El daño contra color De este personaje Es bastante, bastante alto, ¿eh? O sea... No es... No, no, no Se cansó de ser buena onda Este Goku ya Lanzaremos cartita verde No nos hace nada Pensaba que iba a hacernos algún Taps O alguna cosa de estas Pero de momento No lo ha hecho Y este Super Saiyan Ya la podemos como arriesgar Porque no... Ya no lo necesitamos contra 21 Así que... Si tenemos que elegir una pieza de cambio Puede ser perfectamente este... Este Super Saiyan Muy bien ¿Qué? 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 ¿Qué puedo decir acerca de eso? ¿Qué puedo decir? No sé qué decir No sé qué añadir Vale, no sé qué añadir Bueno, de momento estamos tanqueando a 18 Vamos a lanzarle Esto Muy bien Vamos allá A ver el daño que le hace De Ultimate Skill a 18 Si es bueno o no Después del abominable daño Que le hemos hecho antes a 18 Por eso nos toca afetarnos contra un Son Family Con el doble Super Saiyan 3 Y el Goku Angry Así que... Vamos a confiar En que podemos vencer Bueno, tanquea Él está tanqueando a un... Eh, por esto... Ostras, pues está tanqueando, eh Sí, sí Fijaros Está tanqueando bastante bien O sea, realmente el Goku Le está haciendo más daño al... Al... Al Super Saiyan 3 Que era él ¿Sabes? O sea... Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Esto no me esperaba que tanquearía tanto este Goku Contra personajes tan fuertes La verdad Muy bien Vamos a intentar aguantar lo máximo posible Para no cambiar Para que no pasase esto De que nos cambiase al Super Saiyan 3 Muy bien Vale Conseguimos darle Así que perfecto Lo malo es que ahora estamos sin... Sin absolutamente Ningún bufo Pero... Bueno Vamos allá Vamos a hacerle los taps Y vamos a meter a Bardock Uf, va con un poquitín de lag esto ahora Y... Y es este lag que ya sabéis lo que os digo El lag pastoso Horri... Madre mía Esto no sé si es intencionado o no Porque la partida iba muy bien Pero la verdad Bueno, pues se ha ido de la partida No se ha ido de la partida aún No se ha ido de la partida aún No se ha ido de la partida aún Vale Se ha cansado de lagear la partida Cuando ha visto que... Que la partida estaba laggeada Había perdido el combo Vale, podemos decir que este lag es intencionable, ¿verdad? Ay, 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 ay Vamos a intentar ganarle, chicos Tenemos que intentar ganarle sea como sea ¿Vale? Tenemos que intentar ganarle sea como sea Vamos allá Venga, 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 venga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ultra! Tenemos que reventarles No podemos permitir Que nos hagan este tipo de cosas Por favor ¡Rising Rush! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Tenemos que ganar a este tipo de gente ¿Sabes? No podemos permitir Que nos hagan estas cosas No me he fijado si ha salido el connecting Luego lo revisaré en el vídeo Cuando esté editándolo Pero no me suena de que haya... O sea, ya se ha ido de la partida O sea, que sigue siendo la persona... La persona como tal Aunque haya salido el connecting No salió bajo el connecting Así que de momento Esto aún sigue Voy a tener que meter al... Voy a meter a Bardock Y si nos lanza alguna cosa Ahí arriesgaremos al Goku del puño Muy bien Vale Vamos a ver qué pasa No nos cambia Estaba esperando a que lancemos la main Pero yo no tengo ninguna prisa Muy bien Lanzamos main ability Y vamos a lanzar la ultimate skill A ver qué pasa Vale, pues por lo que parece Va a arriesgar al Super Saiyan 3LF ¿Cuánto le quita? 2.750.000 Madre mía Vaya brutalidad de daño, tío Por favor Qué daño, madre mía Qué daño Vale Nos he echado fuera al... Al guachín este Vale No tiene ahora nada más Así que vamos a lanzarle... Esto Y acabaremos con él Mirad el daño No da mal el daño De todas formas Aunque se haya ido el rival de la partida Las estadísticas Las stats Siguen estando intactas Solamente que En todo caso Nos aumentaríamos a un bot Pero las estadísticas Defensivas que tienen Los oponentes Siguen manteniendose Así que bueno Nos hemos enfrentado a alguien Que nos ha intentado así Hacer un poquito la trama Pero no ha conseguido hacerlo Así que Win para nosotros Win para nuestro Ultra Goku Y una win más Para el vídeo de hoy Vamos a por otra más Última partida ya Del videíto Gente Es un Saiyan como tal Majin Vegeta Super Saiyan 3 Y Gogeta Vamos a ir con cuidado Y vamos a intentar Vencer Muy bien Conseguimos pillarle De primeras Vamos a ver si nos cambia A Gogeta O al Super Saiyan 3 De momento no lo hace Así que bueno Pues voy a simplemente Gastar la ultimate La Special move con este A ver que daño le puedo hacer Un buen daño Muy buen daño No ha querido No ha querido Malgastar su Sus otros personajes Pues no los malgastes Compañero No los malgastes De verdad No los malgastes Por mi Mira Yo estoy full chilling Muy bien Me dio una pena Porque no lo hayamos Consigido pegar Así que ahora Él va a gastar Su combo de strike Vamos a ver si nos pega Otra más de strike Y a lo mejor Nos lanza un blast Vale Uff Esto puede ser doloroso Vamos a ver si El Goku Ultra Puede llegar a tanquear Una ultimate skill Del Goku Super Saiyan 4 Puede ser muy doloroso Esto Uy me hace feint ¿Por qué? No me hagas feint Por favor No me hagas feint Tío Qué asco Vale Probablemente Nos metas ya a Gogeta ¿No? Vale Era obvio Ese Gogeta Ahí No he podido Hacer bien La El El charge Muy bien Vamos a aprovechar La ultimate skill Y vamos a recuperar El vanish Tranquilamente Vamos a dejar Que entre En otros personajes Voy Uff 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 Madre mía El daño Dios No sé El daño De Rising Rise Que puede hacer Este Este Ultra Pero Jolín Vaya daño Tío Muy bien 4 millones Casi 5 Esto es muchísimo daño Le pillamos Así que vamos a hacerle El daño De ultimate skill Uff Uff Creo que la he liado Un momento Y no No he lanzado Seguidamente La ultimate skill ¿Cuánto daño le hacemos? Hostia 2.700 What the fuck Chavales Que 2.700 Es toda la vida De Gogeta O O O Más o menos Muchísima vida 2.700 Eso es muchísimo daño De crítico Gente Vamos a lanzarle El tap Muy bien Eso es muchísimo daño Chavales 2.700 Eso es una tremenda locura Pero mirad el daño Pero chavales Que 2.700 Es prácticamente Toda la vida De un personaje Este Goku Ultra Podría perfectamente Haber one shoteado A cualquier personaje Del juego Con la ultimate skill La ultimate skill De este Goleta De este Perdón De este Ultra Goku Es una ultimate skill Muy Pero que muy 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 fuerte Por lo que parece Y en parte Pues la verdad Es que Pues me gusta mucho Que tenga ataques Muy poderosos Este Goku Ultra Es verdad que El equipo que he llevado No es el mejor La verdad es que No es el mejor También son las primeras Horas de Season Estamos enseguida Apenas jugando un poco En rango 36 El 3.910 O sea No es que mucha gente Este jugando a estas horas Pero Bueno Ahí hemos visto Un Pequeño showcase De lo que puede llegar a hacer Este Goku Ultra Si os ha gustado Y queréis más vídeos de Goku Ultra Simplemente Apóyate el vídeo Con un buen like Y os iré trayendo Más vídeos con Goku Ultra Porque sé que queréis más vídeos Con Goku Ultra Lo llevaremos En otros equipos Ya sea en Son Family O en Otras cosas En Saiyans O en lo que pueda ser O incluso en un Red Red Green Que también puede ser Bastante interesante Así que chicos Nada más que ir De verdad muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Próximamente Nos veremos más Con vídeos por aquí Por el canal Y quedan menos de 20 días Para el aniversario Espero que todo el mundo Esté con hype Y Nos veremos Próximamente por aquí Portaos bien Chau 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 Gracias por ver el video.